¡Cinero, cinero, compadre! ¡Son cuatro! Y seguimos, seguimos bailando sabrosa, mis bonitas tardes, compadre. A ver, queremos escuchar el visto de Ana Suge. ¡Sí hay! ¡Sí hay, compadre! Lo que no hay son caballeros. A todos los profesores los invitamos también a que pasen a bailar, a brincar de guarito y macizo en esta tarde. Pero pues, bueno, ahora a todas las madrecitas, muchas felicidades, compadre. A ver, vamos a ver si compadre, se llama tonto mi corazón y dice... ¡Así bonito! Tonto mi corazón, dejaré de latir, no hay que tú nañezas en mis sueños. Tonto mi corazón, dejaré de latir, por mi corazón ya no tiene dueño. Tonto mi corazón, dejaré de latir, no hay que tú nañezas en mis sueños. Tonto mi corazón, dejaré de latir, por mi corazón ya no tiene dueño. Suena bonito, compadre. Tonto mi corazón, dejaré de latir, no hay que tú nañezas en mis sueños. Por mi corazón, dejaré de latir, por mi corazón ya no tiene dueño. Y un nuevo corazón, que te haga muy feliz, lo deseo. Por mi corazón, dejaré de latir, por mi corazón ya no tiene dueño. Seguimos bailando, mi gente bonita, a todas las parecitas, muchas felicidades nuevamente de parte de sus amigos de Son Cuatro. No hay nerviosos, compadre. Se llama el Venado para todos los chicos, compadre. No hay nerviosos. Pero soy un venado, que sigo pegado, que sigo pegado, ay mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Pero soy un venado, que sigo amarrado, que abra los ojos, no se aboba, no se atorca. No hagas canso, se ha jugado, son rumores, son rumores. Y un tigre aquí te vio, andando en los callejones. No hagas canso, se ha jugado, son rumores, son rumores. No hagas canso, se ha jugado, son rumores, son rumores. Y no hagas canso, se ha jugado, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Y que no me digan en la esquina. Eso a mí me mortifica. El venado, el venado. Rápidamente por ese tema, compadre, nos pasamos a retirar. Agradeciéndonos para nuestro amigazo, para nuestro carnalito, para el gacito, compadre, por la invitación. Gracias, señorito. Pasamos rápidamente por ese tema, que por nombre nos vale ese caballito. Y dicen, ¡vámonos! ¡Se chaleco, fita! Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes el caballito, que te voy a regañar. No bailes el caballito, que te voy a regañar. Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Vente, mamacita, a bailar de caballito. Vente, mamacita, a bailar de caballito. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura. Mueves muy bien los pies y la cadera con sabrosura. Mueves muy bien los pies y la cadera con sabrosura. Y luego te inicia el oído. Y luego te inicia el oído. Ay, chiquitita linda, bello chape, bebi, mamá, como te quiere tu papá be. Ay, chiquitita linda, bello chape, bebi, mamá, como te quiere tu papá be. Ay, chiquitita linda, bello chape, bebi, mamá, como te quiere tu papá be. Ay, chiquitita linda, bello chape, bebi, mamá, como te quiere tu papá be. Y seguimos, seguimos hablando compadre Con ese tema nos pasamos a retirar Y dicen, márcale compita, vámonos ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Mamó, 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 mamó Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? Que ella no esté Bailar ¿Por qué? ¿Qué lo baila? Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí Que baile Lupita, que baile Lupita, si, si Mambo, 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 si, si, si